La Asamblea Nacional aprobó este viernes una reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía INE. La iniciativa fue enviada al Parlamento con carácter de urgencia por el presidente Daniel Ortega. Solicitud de trámite de urgencia. Ley de reforma al decreto número 87, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía INE, presentada por la Presidencia de la República de Nicaragua. Hoy fue puesto a la vista de todos y lo tenemos todos y todas hoy por la mañana. Entonces, hoy lo vemos en estos momentos con las dispensas correspondientes. Con fundamento en el artículo 105 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que establece energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y aeropuertos, a fin de garantizar el acceso de la población a estos servicios. En estos momentos, se hace necesaria una reestructuración del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía INE, ente regulador de los subsectores de electricidad e hidrocarburos del país, con el propósito de dinamizar las funciones de regulación, supervisión y fiscalización del sector de energía. Con estas reformas, el presidente del Consejo Directivo solo tendrá dos funciones. La primera es representar a la institución ante el presidente de la República y ante los organismos gubernamentales. Y la segunda es ejercer la coordinación del funcionamiento técnico del instituto como ente regulador de la energía. Esta aprobación se da tras las presiones internacionales contra el presidente del INE, José Antonio Castañeda Méndez. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.